¿Cómo están? Quiero compartir con ustedes algunos elementos que tienen que ver con la gestión de nuestros equipos de trabajo, pero en donde nos vamos a concentrar en esto que tanto se demanda de cómo lograr que nuestra gente trabaje con un estado emocional que posibilite las acciones, la productividad y vinculando con la emoción, en algún momento cuando hablamos del clima organizacional y de la responsabilidad que tienen los líderes dentro del clima organizacional, se me ocurría hacer esta comparación casi metafórica entre lo que implica generar un estado emocional en nuestro equipo de trabajo, transformando al líder, de alguna manera, en un tipo de melodía. Sí, en un tipo de melodía. ¿Por qué? Cuando de alguna manera nosotros empezamos a analizar lo que significa la música, algo por lo que tengo una pasión profunda, dicen que la música es ese lenguaje experto en generar emociones. Pero no solamente las emociones vinculadas a algo, sino que las estructuras musicales generan impacto en nuestro sistema nervioso, en nuestra corteza cerebral, que van directamente a disparar distinto tipo de emociones. Y sabemos que, dependiendo de cada uno de nosotros, hay ciertos temas que incluso, y todos los debemos haber experimentado, que escuchándolos nos remontan y nos conectan con recuerdos, pero también no con ideas, sino con estados emocionales concretos. ¿Por qué? Porque la música impacta y genera impacto en el cerebro directamente en la estructura emocional, en los sistemas neurofisiológicos que generan y movilizan las emociones. Sin palabras, sin denotaciones, pura connotación, pura interpretación, pura vivencia. Esto es la música. Y de esta manera conmociona al individuo. Y más allá de las subjetividades, hay ciertos elementos de la composición musical que generan ciertos elementos generales emocionales. Por ejemplo, está comprobado científicamente que aquellas estructuras musicales que tienen que ver con los tonos menores, con los ritmos lentos, tienden a relajar, tienden a apaciguar, tienden a movilizar estados de ensoñación, de reflexión. Y, por ejemplo, las estructuras tonales de tonos mayores, los ritmos rápidos, aquellos timbres agudos, inducen a emociones vinculadas con la alegría, con la acción, con el movimiento, etc. Esto es en términos generales. Entonces, pensando el clima de un equipo, el clima organizacional, como el estado de ánimo que tiene un determinado grupo de personas y que es la base de cuánto puedan dar, podemos pensar que podemos inducir esos estados de ánimos. Y el líder juega un rol protagónico. Y yo los voy a invitar, y quiero que con esto hagamos una especie de juego, a pensar qué tipo de líderes son haciendo un parangón con una especie de melodía. ¿Qué melodía entro cantando, tarareando yo a mi equipo para inducirlo a un determinado estado de ánimo? Y para esto me he movido, elegí un género, porque como hay mucha variedad de géneros, elegí el género clásico pensando en distintas tipologías de líderes que independientemente de lo que digan, independientemente de su formación, independientemente de lo que sepa, independientemente de todo lo que hayan hecho para formarse como líderes, con su sola presencia, con su solo clima emocional, ya generan en el equipo un estado de ánimo posibilitador o inhibidor. Por ejemplo, podemos pensar en una melodía clásica como la banda de la película Psicosis y piensen qué les genera. ¿Cuántos líderes entran cantando esta melodía? Sí, no hay forma que no genere tensión, angustia, sensación de paralización. Este es el impacto de este tipo de melodía. ¿Cuánto funcionamos nosotros con esta inducción y generamos a nuestra gente este sentimiento de paralización? Poco empático, poco de alguna manera colaborativo, donde el otro está subestimado y donde lo que yo digo es lo que tiene que ser y si no hacen lo que yo digo está mal y hay una especie de castigo dando vuelta. Este tipo de líder, ¿soy este tipo de líder? O de repente, ¿soy otro tipo de líder pero entro y todo para abajo? Y entonces escuchamos esta melodía. Esta melodía que, si la escuchamos más de cinco minutos, probablemente nos pongamos a llorar. ¿Cuánto de esta capacidad de inocular angustia, apatía, desmotivación, la queja, el líder quejoso, el líder que siempre está buscando las cosas que salen mal, diciendo que no vamos a poder, marcando en el otro aquellas cosas que tienen que ver con lo que no pudo pero no con lo que sí puede hacer? Un líder, podríamos decir, depresivo, mala onda, que te baja, que te quita energía, que te aplasta. Y de repente hay otros estilos, un estilo de líder que es más de inducir a la reflexión, que te genera tranquilidad, que uno cuando entra siente que está siendo escuchado, que promueve la conexión entre los miembros del equipo, que promueve de alguna manera el diálogo, la posibilidad de que las cosas lleven su tiempo y ser capaz de esperar, de esperar los procesos para cambiar, de generar espacios para pensar y no ir directamente a la acción y lograr que el equipo sea más productivo. Y ahí podríamos identificarnos con este tipo de música. Yo elegí el Lago de los Cisnes, que de alguna manera nos pone en un estado de reflexión, de paz. Qué bueno que pudiéramos tener esta capacidad de inducir este tipo de música y despertar estas emociones en nuestros equipos. Y después están los estilos más activos, más impetuosos, ¿no? El que va a la acción, el que hay que estar esperando para ver para dónde sale corriendo y que tiene cosas buenas porque nos lleva a ser proactivos, a resolver, a estar atentos, a ser ágiles, pero que a veces no deja tiempo de pensar. Este tipo de líderes, a algunos perfiles, a algunos integrantes del equipo, puede ser muy motivante y muy de llevar a resolver cosas, pero a otros que tienen tiempos más lentos puede inhibirlos e incluso paralizarlos. Y entonces acá podemos escuchar a la turca de Mozart, que de alguna manera es como que uno lo escucha y está corriendo por todos lados, ¿no? Para cerrar, me gustaría trabajar con un tema que es uno de mis compositores favoritos, que es Beethoven y la novena sinfonía, sobre todo en su cuarto movimiento, el coral. Y he elegido un fragmento del final que tiene que ver también, como recién decíamos de Mozart, con la impetuosidad, pero que tiene esta mezcla de lo impetuoso del parar y, por sobre todo, de generar la motivación y el compromiso. No hay forma de escuchar esto y no sentirse involucrado emocionalmente. Este recorrido metafórico entre el líder y qué tipo de música es, qué tipo de música canta, toca a su equipo, es fundamental para que entendamos que el clima emocional de un equipo de trabajo tiene que ver con la capacidad que ese equipo va a tener de comprometerse, sobre todo, con la tarea y de ser productivo. Y la responsabilidad que tenemos, más allá de cómo sepamos planificar, cómo asignemos roles, cómo seleccionemos a la gente, de ser, de alguna manera, los que gestionamos y los que promovemos un determinado clima emocional. El clima emocional no se piensa, se siente, pero es protagonista absoluto de nuestros comportamientos, como nuestra vida cotidiana. Y ojalá pudiéramos, yo recién hablaba de distintos tipos de líderes y cuál sería el líder ideal y aquel líder que es capaz cuando la cosa se puso difícil, entrar con un tema relajante para ayudar al equipo, calmarlo y ayudarlo a pensar. Pero cuando el tiempo nos corre y cuando tenemos que dar una respuesta rápida, podamos ser, o Mozart, o Beethoven, induciendo a la acción, induciendo a la productividad, induciendo al compromiso y, sobre todo, a la pasión, que van a ser las garantías de que este equipo funcione o no. El líder es responsable, de alguna manera, más allá de las individualidades de cada uno de los integrantes de nuestros colaboradores, de las características emocionales de ellos, el líder es responsable, absoluto, del clima emocional de sus equipos de trabajo. Reflexionemos qué tipo de guía somos para nuestra gente, qué melodía entramos interpretando o cantando cada día cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo. ¡Gracias!